Estoy representando el norte del país, la ciudad de las montañas. Espero que mi compadre y compañero de podcast, Oscar Burgos, hable con todos sus amigos comediantes, como Brincos Dieras, que es un gran amigo, como Zagar, como los hermanos de Leche, como la empresa también Televisa Monterrey, que estamos trabajando, y como todos, apóyennos al Team Infierno para seguir aquí y si ustedes creen y consideran que ya le estoy cagando, pues sáquenme, para no seguirla cagando. Pero es una nominación importante, va a ser una nominación fuerte y entretenida. Yo creo que para el público va a ser muy interesante vernos a Bárbara, a Wendy y a mí en esa terna. Esperemos salir del Zoom librados y si no, pues por segunda ocasión el primer integrante de la Casa de los Famosos México en la Puerta de la Gran Decisión, que es la ruleta de la muerte. O vives o mueres. Me duele haberme perdido el cumpleaños de Ponchito, me duele mucho eso. Creo que este, y lo aseguro, este es mi último reality, porque no me pienso ni creo volverme a perder ninguna etapa del crecimiento de mis hijos. Ya no va a volver a suceder esto. Sí la he sufrido un poco por eso, pero ya saben que la familia es el centro, es el núcleo de toda sociedad y estamos representando aquí en la Casa de los Famosos México con mucho orgullo a la familia. Entonces, espero que les haya gustado mi contenido, que se sigan divirtiendo. Ayer me calenté un poco, pero porque es parte de mi carácter. Si me ha ido bien en la vida es porque también de repente tengo que sacar las garras. Ayer salió La Bestia y sí me gusta hacerlo, porque quería que conocieran esa parte también. Entonces, ayer me calenté un poquito, le dije cosas a Jorge. Y si se llega a posicionar conmigo, no, pues le voy a decir también que le faltan huevos para enfrentarse y dejar de seguir aventando y arriesgando a sus compañeros, como lo hizo con Paul Stanley, con Raquel Vigorra. Y a la Barbie que la trae de comodín y que la trae pateando un bote ahí para después él salir nominado. Pero si yo me llevo a salvar, lo único que les puedo decir es que voy a regresar de esa puerta y le voy a decir en su cara, sigues tú, perro, sigues tú, perro. Ya de esta no te salvas, porque se le han pasado los dos, la Barbie y él, los muebles de la casa. Se le han pasado inmunes, inmunes toda la temporada. Y es algo frustrante para todos los demás que estamos jugando de frente y derechos. Yo no he ganado nada, no he ganado nada en esta temporada. Antes, cuando estuve en el otro, era otra persona, ganaba todo. Tenía más juventud, tenía más energía, tenía más ganas. Pero esta temporada traigo más sabiduría y más estrategia por la edad, por la sabiduría que te dan los años. Más temple, más templanza, más tranquilidad, controlo más mis emociones. Ayer sí quise sacar un poquito de carácter porque ya lo traía acumulado ahí. Y pues eso es lo que no me parece justo, pero bueno, así es el juego. Hay algunos que pueden llegar sin ser nominados hasta la final con sus estrategias de lamehuevos. Sus estrategias de estar ahí, ¡ay, te amo! Y que la verdad son parte del equipo, pero no sé si sean estrategias así súper chingonas, que sí tienes que tener una habilidad para estafar y para ser muy hipócrita, para quedar bien con todos. Que eso yo no lo puedo hacer. Yo soy muy derecho, muy de frente y se me nota cuando alguien me cae mal. Me molesta la presencia y me alejo. Y pues se admira y se aprecia a los que son así como que muy políticos y muy cordiales y saludan. Pero a mí la hipocresía no va conmigo. La verdad es que no podría ser hipócrita nunca. Y pues ustedes me están conociendo. Esta nueva versión de Poncho de Nigris, 20 años después en estos realities. Y ustedes se darán cuenta que pues así soy. Y si la estoy cagando, repito, si la estoy cagando, no me dejen aquí para ya no seguirla cagando. Si estoy haciendo las cosas bien y les gusta, pues déjenme, porque les voy a decir una cosa también. Ya desperté, ya desperté. Ya tenía tres semanitas así como en zona de confort y no, 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 ya no me estaba gustando. Y así está ruminado, sientes el rush de que estás entre adentro y afuera y que pasan cosas. Y que te vuelves protagónico y de que estás en la jugada y de que me volteé a ver la cámara. ¿Por qué ahora sí me volteé a ver la cámara? ¿Por qué? Porque estoy nominado. ¿Y por qué? Porque es jueves. ¿Y por qué hoy van a tomar una decisión importante? ¿Y qué van a hacer? Van a salvar a Jorge. Pero aquí estamos para echarle chingazos. Aquí estamos para darle con todo. Arriba el Norte, puro Team Infierno, puro Team Infierno. Arriba el Norte, arriba Nuevo León, la ciudad de las montañas, arriba todo el norte del país, arriba todas las ciudades de todo México. Nos hemos estado presentando en todas las ciudades de México y la verdad nos han tratado muy bien todo el tiempo que estuvimos de gira con las canciones. De Putazos Ok, La Cobra, Pompeo, El Autogol, Viaje Astral, Préndete, De Agencia, Don Chingón. Escuchen todas las canciones y pónganmelas. Y lo único que les pido es que si me quieren seguir viendo aquí, denle. Si le estoy cagando, de una vez es una prueba importante para decir ya mejor salte para que no la sigas cagando. Y yo ya estoy agradecido con el mes y medio que duré aquí. No es nada fácil a los 47 años, no es nada fácil a los 47 años con familia, con hijos, bebés, porque sé que cuando salga ya van a crecer mucho y sé que también que ellos extrañan a su papá, porque soy un papá muy presente y mi bandera es la familia. Mi bandera es la familia, entonces yo creo que soy el representante de la familia en este reality, de los bebés, de los niños chiquitos. Estaba Raquel y ya salió, tenía una niña chiquita, Sergio pues tiene hijas grandes, pero yo soy el representante de la familia. Y una familia unida jamás será vencida. Tenemos un buen equipo aquí, lo creamos desde el primer día, ellos jugaron con el cielo, fuimos sacando a uno por uno y vamos a ver qué pasa. Yo lo único que les puedo decir es de que muchas gracias, estoy muy agradecido por todo el tiempo que duré aquí en la casa. Ya me salvé de dos nominaciones, esta sería la tercera. Y que estoy muy emocionado por lo que vaya a pasar el domingo y muy agradecido. Y recuerden que hay que ser un chingón sin chingar a nadie. Y ser inteligente es saber cuándo hacerse pendejo. Pero en este punto del juego ya no es necesario hacerse pendejo. A lo mejor al principio te haces pendejo en algunas ocasiones, ahorita ya no. Ahorita ya todo de frente, papá, de frente. Vamos al encare, vamos a hacer derechos, vamos a hablar las cosas como son. Hay unos que siguen ahí, que hay que tú y que yo, hay que corazoncito. Hay un integrante que es parte del Team Infierno, pero a mí no me gusta su forma de jugar. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Por algo nunca ha salido nominado, pero bueno, es su estrategia. Y a él le gusta jugar así. Todos los demás vamos al ataque, vamos a la guerra. Los culos no van a la guerra. Y normalmente cuando no vas a la guerra, pues cuando te mandan, no sabes pelear.